Santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar, santo sonar. Hoy 25 de febrero celebramos a San Valerio, confesor. Nacido en Astorga y cristiano desde pequeño, la región del Bierzo es el escenario de sus virtudes y de su vida. Su modo de vivir, poco frecuente en la época, hace que de boca en boca vaya pasando la noticia de su existencia entre los habitantes del lugar que empiezan a visitarle en la ermita. El obispo de Astorga, Isidoro, le llama y pide su compañía para asistir al concilio de Toledo, al que no llegan por la muerte del prelado. En el mismo Bierzo, allí donde Fructuoso fundó el monasterio de San Pedro, encuentra un lugar tranquilo y puede reanudar una vez más su vida penitente y orante de eremita. Terminó su vida a finales del siglo VII y sus reliquias se conservaron en el altar mayor de la iglesia del monasterio de San Pedro de los Montes. Señor, que amemos el silencio y la penitencia.